¡Oh! Ante todo la educación, buenos días. Buenos días. Eso me gusta. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneció? ¡Todo mal! ¿El equipo? ¡El presidente! Yo le voy a decir algo. Usted parece el papá de los pollitos. Es que soy el papá de los pollitos y los hijos de la avestruz. ¿Y usted por qué? Porque los tíos los caimanes. Ah, los tíos los caimanes. Pero todos están de azul y pitufito. Por ahí yo me enteré que le ganamos a un equipito. Que estaba bla, bla, bla y bla, bla, bla. Papi, lo que pasa es que el fútbol no se habla. El fútbol se juega adentro de la cancha. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué no me haces reducido ahí con el equipo, padre? Muerte, padre. Organícese. ¡Eh! ¡Deme! ¡Deme! Volante 10. ¡Deme que hacía el volante 10! 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 Oiga, esto... Ustedes cansan mucho. ¿Qué pasó? Ustedes cansan mucho. ¿Descansamos? No, cansan. Claro, porque tenemos la condición física para enfrentarnos al Real Madrid. ¡Al Liverpool! ¡Al Manchester! Praticamos y entrenamos para tener 18 pulmones. Podemos respirar debajo del agua. Pero aquí dicen que no hay creadores. ¿Que no hay qué? Que no hay creadores de contenido. ¿Y esto qué son? Esto es como que trabajan en una finca. ¿Eh? Finquero. Todos somos creadores de contenido. Lo que pasa es que... Cuando hay pérdida, hay excusa. Cuando hay ganancia, no hay excusa. ¡Ganamos! ¿Y cómo celebramos? El que gana va a ser... ¡Sí, vamos a meter el tazajeo que hay! ¡Ay! 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 Prepárense. ¿Para dónde el próximo encuentro? Cartagena. ¿Contra quién? Cartagena. Ellos pensaron que practicando tres semanas no iban a ganar a nosotros que venimos practicando... ¡Un año! Nosotros estamos entrenando para jugar con el Barcelona, Real Madrid, el Manchester. Selección. Campeona. ¡Y a ti! ¡A ti, que no me digas a esta persona que está grabando mucho y que no te queda escucha! ¡A ti no te vale esto, mío! ¡A ti no te vale! ¡Eh, yo, jodito! ¡A ti, Mati! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¿Por qué estás así emputado? ¡Por qué no te estás hablando emputado del equipo! ¡Y que digunos que hago! ¡Por eso! ¡No, señor! ¡Aquí todos te me gustamos que joder! ¡Por eso, pero entonces, ¿cómo vas a dejar un sprint para ver? ¡Uno, vamos! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Un sprint rápido! ¿Una qué? ¡Un sprint para ver qué es lo que estás hablando tú! Esta bondad te dejando. ¿Qué? ¡Ah! ¡Demuestra! ¡Eh! ¡Un enlalo! ¡Chíjame! ¡Chíjame! ¡Te salió de chiripazos! ¡Ah, no! ¡Tú jugaste el profeta! ¡Vamos a meter esto mismo, a ti está la magia! ¡La magia! ¡Ah! ¡O sea, tú eres judío! Y todos ustedes tienen que prepararte ahora para huerto, ¿viste? ¡Vamos a meter todo esto allá! ¿El qué? ¡El todete! ¡El todete! O sea, ¿ustedes enseñan todo eso a él? ¡No! Cosas individuales. Mbappé. ¡Qué lleno de popos! ¡Chata!